Hola buenas, esto es un vídeo para el canal de YouTube de eficiencia energética y energía solar térmica del colegio Salesianos Carabanchel en el que explicaré algo de información y características sobre las tejas solares de Tesla. Bueno, como podemos ver aquí es un techo solar que está formado por tejas que hacen el papel de panel fotovoltaico. Como podemos ver aquí hay cuatro tipos de teja para comprarlo ya a tu estilo de vivienda y está vinculado a unas baterías Powerwall que son más eficientes y te permiten alimentar el consumo de casa pues de manera mucho mejor que paneles fotovoltaicos. Como podemos ver su precio aún es un poco elevado de 930 euros y vamos a poder ver aquí que unas tejas solares de inversión de 73.500 dólares como podemos ver aquí lo que conseguiríamos es 10 kilovatios hora con esa cantidad de tejas. Yo he hecho las cuentas, las voy a volver a hacer aquí para vosotros en las que podemos ver que si 73.500 dólares lo dividimos entre 930 euros que vale cada teja son 79 tejas. Con este dato lo que podemos hacer es dividir los kilovatios hora entre las tejas. Entonces si dividimos 10.000 vatios entre 79 tejas, como podemos ver cada teja tiene una absorción de 126,58 vatios por hora. Es un dato que bueno, está bastante bien a pesar de su precio. ¿Qué podemos también saber de estas tejas? Pues que tienen gran aguante contra impactos en el caso de granizo, alguna piedra o algo es bastante fuerte y bastante bueno. Otra de las características, pues primordialmente lo que más importa aquí yo diría que es que el conector externo ha sido diseñado por Panasonic. Lo ha hecho para Tesla y ellos ya lo han comercializado. Como podemos ver tiene una garantía de 30 años. La inclinación ya varía, depende de la casa. Vemos que aguanta para fuego, aguanta para viento. Y también podemos ver aquí sus capas interiores. Como podemos ver aquí la capa 306 es la que realmente absorbe la radiación ya que son células fotovoltaicas. Y bueno, no hay mucho...